Hola traders, ¿cómo están? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del trading y descubrir cómo podemos mejorar nuestras habilidades. La pesca del mercado. Una introducción al swing trading. Imagina que eres un pescador en un lago tranquilo, rodeado de naturaleza y serenidad. No buscas peces pequeños que pican rápido, sino presas mayores que requieren paciencia y estrategia. Esperas el momento oportuno, lanzas tu red con precisión y capturas un grupo de peces de buen tamaño, asegurando una buena pesca. Así es el swing trading. Una estrategia de inversión que busca capturar las olas del mercado, obteniendo ganancias de las fluctuaciones de precios que duran días o incluso semanas. Es una táctica que requiere análisis y paciencia. No se trata de pescar en un río rápido como el day trading, sino de navegar las aguas tranquilas del mercado a mediano plazo, observando y esperando el momento perfecto para actuar. ¿Qué es el swing trading? Es una estrategia de inversión que se sitúa entre el day trading y la inversión a largo plazo. Más allá del day trading, pero no tan prolongado como la inversión a largo plazo, el swing trading se diferencia del day trading en su esencia y en su enfoque temporal. Mientras que el day trader busca pequeñas ganancias en minutos u horas, aprovechando la volatilidad diaria, el swing trader se enfoca en movimientos de precios más amplios que se desarrollan en días o semanas, buscando tendencias más sostenidas. Es como la diferencia entre pescar truchas en un arroyo, que representa el day trading, y capturar atunes en mar abierto, que simboliza el swing trading. Ambos requieren habilidad, pero la estrategia y el tiempo son distintos, adaptándose a diferentes perfiles de inversores y objetivos financieros. Anclando el barco. Análisis, apertura y cierre de posiciones. El swing trader, al igual que un capitán experimentado, analiza el mercado antes de zarpar. Utiliza gráficos, indicadores técnicos y noticias relevantes para identificar activos con potencial de movimiento. Una vez identificada la oportunidad, se abre una posición, comprando o vendiendo el activo. La paciencia es clave, esperando que el precio se mueva a su favor. Finalmente, se cierra la posición, asegurando las ganancias o limitando las pérdidas. Ejemplos concretos. Desde Apple hasta Bitcoin. En el mundo de las inversiones, estos dos nombres representan oportunidades significativas. Imaginemos que analizamos las acciones de Apple y detectamos un patrón alcista. Este patrón puede ser una señal para los inversores. El swing trader, compraría acciones de Apple, esperando que el precio suba en los próximos días. Esta estrategia se basa en movimientos de precios a corto plazo. Si el análisis es correcto, y el precio de Apple aumenta, se venderían las acciones para obtener ganancias. Este proceso puede repetirse varias veces. Lo mismo ocurre con las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, es una opción popular entre los traders. Si el análisis técnico muestra un posible aumento en el precio de Bitcoin, se compraría con la expectativa de venderlo a un precio mayor, en los próximos días o semanas. Esta técnica es utilizada por muchos para maximizar sus ganancias en el mercado volátil de las criptomonedas. Beneficios del swing trading. Ganancias, tranquilidad y flexibilidad. El swing trading ofrece ventajas atractivas para los inversores. Permite obtener ganancias significativas, aprovechando las fluctuaciones del mercado. Además, no requiere la atención constante del day trading, ofreciendo mayor tranquilidad. Los swing traders pueden mantener sus posiciones durante días o semanas, lo que les permite tener más flexibilidad en su vida diaria. Hoy vamos a analizar qué está ocurriendo en el mercado de bonos. Últimamente, hemos visto bastante movimiento en este sector. ¿Y qué implica esto para nosotros? Vamos a averiguarlo. Primero, hablemos del SP500. La bajada en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ha generado cierta inquietud entre los inversores. Las acciones también se han visto afectadas y muchos se preguntan si es el momento de ajustar sus carteras. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha comentado sobre el comercio con Estados Unidos y la importancia de que los bancos centrales mantengan su independencia. Recalca que, aunque el mercado tarda en reaccionar, es fundamental seguir adelante con políticas monetarias responsables. A nivel global, el FMI ha actualizado sus proyecciones de crecimiento. Mientras algunos mercados emergentes muestran signos de recuperación, la economía estadounidense sigue siendo una incógnita. La tecnología, por otro lado, continúa siendo un sector estrella, con empresas como Boeing anunciando importantes novedades. Por último, los informes de GE y otros analistas indican que el mercado inmobiliario, especialmente el sector de viviendas multifamiliares, está experimentando cambios debido a los recientes recortes en las tasas de interés. El sentimiento del mercado es ambiguo. Algunos inversores ven oportunidades mientras que otros optan por la cautela. Y bueno, aquí lo tienen. El panorama del mercado cambia constantemente, por lo que es fundamental mantenerse informados y preparados. Hoy vamos a profundizar en la estructura alcista de Bitcoin y la divergencia bajista que estamos viendo a corto plazo. ¿Significa esto un cambio de tendencia para Bitcoin? Vamos a analizarlo. En primer lugar, hablemos del impulso alcista que se mantiene en marcos temporales más amplios. Aunque hay una divergencia bajista a corto plazo, Bitcoin sigue mostrando fuerza en el gráfico de cuatro días. Si vemos una ruptura confirmada con un cierre por encima de los 71.500 dólares, la tendencia podría volverse alcista de forma definitiva. No obstante, Bitcoin tiene que mantenerse por encima del rango de 66.000 a 66.700 dólares para sostener esta estructura alcista. Es importante recordar que, dentro de las tendencias alcistas a largo plazo, pueden ocurrir retrocesos temporales. Ahora, centrémonos en los niveles clave de soporte y resistencia. El soporte principal se encuentra entre los 65.500 y 66.000 dólares, con un soporte más profundo entre los 64.200 y 64.500 dólares. En cuanto a la resistencia, tenemos niveles en 69.500, 72.000 y 73.500 dólares, que además son máximos históricos. Si Bitcoin cierra por debajo de los 66.000 dólares, podríamos ver un giro hacia una tendencia bajista. Hablemos ahora de un tema importante, los riesgos de liquidación y la posible compresión de posiciones largas. La liquidez se está acumulando alrededor de los 66.400 a 66.500 dólares, donde se han abierto muchas nuevas posiciones largas. Si Bitcoin cae por debajo de esta zona, podríamos presenciar una compresión de posiciones largas, lo que generaría una mayor presión bajista. Y no podemos olvidarnos de Ethereum. Ethereum se enfrenta a una resistencia entre los 2.700 y 2.800 dólares y muestra signos de enfriamiento después de entrar en territorio de sobrecompra en el índice de fuerza relativa. La divergencia bajista a corto plazo está provocando un retroceso, pero el soporte se sitúa entre los 1.550 y 1.580 dólares. Para terminar, hablemos de Solana y del mercado en general. Solana cotiza en un rango lateral, con soporte entre los 159 y 163 dólares y resistencia entre los 170 y 175 dólares. A pesar de la consolidación a corto plazo en Bitcoin, Ethereum y Solana, la estructura general del mercado sigue siendo alcista. Los osciladores como el índice de fuerza relativa se están restableciendo, lo que abre la puerta a un potencial margen para obtener mayores ganancias. Manténganse alerta y sigan analizando el mercado. Si les ha gustado, no olviden darle a Me Gusta y suscribirse al canal para más contenido sobre el mundo del trading. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido valioso. Hasta la próxima y que tengan felices trades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!